Hola chicos, bienvenidos a otro video de cocina de aventuras con Paolo Este dia amigos vamos a hacer unas ricas ocras guisadas Y pues todos se preguntaran que son las ocras Y esto es una verdura amigos que cuesta encontrarla por lo menos aquí en San Salvador En otros departamentos pues creo que esto es bastante común encontrarlas Pero aquí en San Salvador pues así que yo encontré esta verdurita que es bien rica Y hoy la voy a preparar guisadita Y para eso solo vamos a utilizar lo que son las ocras Tomate, cebolla y chile verde Y voy a utilizar lo que es un pedacito de margarita Para condimentar pues voy a utilizar lo que es la sal Así que ahorita vamos a ir a preparar ya esta rica verdurita Y aquí amigos ya puse a derretir lo que es, miren la margarina Así que ahorita vamos ya a incorporar aquí lo que son las ocras Y aquí vamos a ir a sofreírlas Y las vamos a dejar un ratito aquí en el fuego para que se nos ablande Y luego vamos a incorporar ya lo que es la tomatada Y ahí ustedes si quieren la pueden hacer con aceite Yo en mi caso le puse margarina pero ahí depende de ustedes como la quieran hacer Aquí las vamos a dejar un ratito Como les digo para que se nos ablanden Y luego vamos a incorporar ya lo que es la tomatada Y aquí amigos ya tenemos sufrita lo que son las ocras Así que vamos a incorporar ya lo que es la tomatada Y aquí solo le vamos a dejar un ratito Aquí estoy hirviendo Vamos a agregar aquí también la sal Y pues aquí amigos miren ya tenemos ya listos nuestras otras Ya solo para servir Ya ya está hirviendo Y pues ahora voy a Y así nos quedaron amigos este rico plato de ocras guisadas Y lo voy a acompañar con frijolitos Salcochados Así que espero les haya gustado este video Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones Comenten y compártanos con todos sus amigos Y nos vemos hasta un próximo video Adiós 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 Adiós